Oye, para esas personas que están, bueno, que tienen unos kilitos de más, danos tres tips que sean básicos. Porque son, esas personas somos nosotros, ¿ah? Oye, mira, no nos quebramos tanto la cabeza aquí, Alex Ayana, porque las dos de azul, casi casi que gemelas. Pero sí, algunos tips para, pues, siempre como que uno quiere disimular, pues, la lonjita o lo que sea. ¿Qué tips tenemos ahí? Sí, sí, sí. En ese aspecto. Este, ahora sí que elegir, hablando, ya que estamos hablando de color, este, los colores cromáticos. ¿Cuáles son los colores cromáticos? Los colores cromáticos son los que son del mismo color. En este caso, el color oscuro, este, siempre tiene que ir en la parte en donde sea la parte más grande. Si estamos hablando que las caderas son las que están más grandes o que te, no te agradan tanto, que tienes como chaparrera o quieres taparla. Ok, ok. Bueno, ahí pones el color más oscuro y también puede ser, hablando de color, por ejemplo, si tengo un rosa, en el, si fuera cromático, este, el tatuendo sería un rosa fuerte y sería ese el más oscuro. Ok. Y tendríamos un rosa más bajito, ¿no? Y ese sería el que iría en la parte, pues, de arriba o en la parte donde, donde no, este, quisiéramos, este, que se bajara la parte, ¿no? Que se hiciera más pequeña. Otra cosa son las líneas de diseño. Las líneas de diseño, ¿cuáles son las líneas de diseño? Son horizontales las, las prendas que tienen, este, por ejemplo, pongo, pongo de ejemplo, no sé, el chaleco, ¿no? Que, que, que ves que tu ojo ve de, de arriba hacia abajo es una, haces una línea vertical, este, se podría, se podría decir que, este, una línea vertical, pues, imaginaria, ¿no? Las líneas verticales hacen que el ojo vea de arriba hacia abajo. Por lo tanto, hacen que estiliza, se alargue más la, 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 la figura y, bueno, ahora sí que, pues, te adelgaza más. Entonces, poner en el outfit más líneas, este, de diseño verticales. Y la, en, las líneas, este, horizontales lo que hacen es ver de lado a lado. Entonces, si tú, entre más ancha sea la línea, este, más ancha te verás. Entonces, si, igual, también, si son las líneas verticales, si la línea es ancha, también, eso también, este, hay que checarlo, ¿no? Pero, siempre, siempre, líneas verticales, líneas verticales, que el ojo vea de arriba hacia abajo. Ok. En este caso, pues, podría ser un chaleco, la abertura sería la línea vertical, ¿no? Ah, con razón los abrigos y todas las cosas que son como largas. Exactamente. Se ven muy bien, con razón. Y estilizan más. Claro. ¿Qué otra cosa nos trae? ¿Qué otra cosa nos trae? ¿Qué otra cosa nos trae? ¿Qué otra cosa nos trae?